Mis amigos, en esta noche, las nuevas voces del corrido te entregan la siguiente melodía, se llama ¡Me vale madre! Y me vale madre, que estés saliendo con la competencia, que tus amigas no sean buena influencia, y te lo vendan como un buen parquero, yo no estoy a ardero. Y me vale madre, las atenciones que te da el obeso, si ya dejaste que te diera un beso, felicidades por tan buen avance, y por darle chance. ¡Chiruero! Que a mí me vale madre, que amanezcas encurada, con el hombre que no amas, porque está desubicada. Que está dañando tu imagen, por quererme no se trae. Enredándote con otro, vas a poderme olvidar. Pero a mí me vale madre, que te estén utilizando, y que sea falsa la boda, que te están garantizando, con el Jesús en la boca. Debe estar en tu madre santa, cuando recibe noticia la señora, que su hija no se aguanta. Y me vale madre, que te compare con una cualquiera. Y me vale madre, que te compare con una cualquiera. Que te levanten, que te levanten, que te levanten por la carretera. Seguramente para provocar, para degastar. ¡Chiruero! A mí me vale madre, que amanezcas encurada, con el hombre que no amas, porque está desubicada. Está dañando tu imagen, por quererme no se trae. Enredándote con otros, vas a poderme olvidar. Pero a mí me vale madre, que te estén utilizando, y que sea falsa la boda, que te están garantizando. Con el Jesús en la boca, debe estar en tu madre santa, cuando recibe noticia la señora. Que su niña no se aguanta.